¡Suscríbete al canal! Estoy tratando de ubicarme en toda Cambridge Mira, ahí está, por contestarte ya no supe ni qué pedo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya fue culpa! Cegador, rizador, dañan mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador Necesito un milagro Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracles de Pantene Cobras esto también ¿Vienen juntos? Sí, él es mi marido ¿Encontró lo que buscaba? No No, yo buscaba un marido rubio y adinerado Pero me tocó este Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar un tutorial para pegarle a sus hijos Yo recomiendo usar la mano ¡Adiós! Sí se rió porque ustedes me dijeron chile, hijo de puta Aplica la de John C ¡John C! ¿Ese sigue contestando? ¿Le dan con lo primero que encuentren? Como esta, Sandwich Primer día en China Segundo día en China Tercer día en China Y la suya se murió por el coronavirus Oye, ¿por qué gastas tanto dinero en maquillaje? ¿Y por qué no? Pues porque si ahorraras lo que te gastas en maquillaje Ya te hubieras comprado un Ferrari Ajá, sí Ajá ¿Y tú te maquillas? No ¿Y dónde está tu Ferrari? Papá, antes de dormirme cantarías una canción de tu época ¡Claro, hijo! ¡Con gusto! ¿Y ahora tú? ¿Por qué te levantaste tan temprano? ¿Cómo que por qué, mamá? O sea, me levanté temprano para enseñarle al sol Cómo es que se brilla O sea, de verdad, ¿eh? Pero hasta la pregunta ofende A ver, señoritas, ¿a qué se dedican? Este, yo a la mañana no hago nada Y en las tardes descanso ¿Y tú? Yo soy su ayudante Ahí te hablan, animal ¿Eh? No, ese anuncio podría ser para cualquier otro ¿Es usted un nagán? ¿Un bueno para nada? ¿Y tiene un trabajo miserable? Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh?